¡Es, es, es, lonceries! Esta convocatoria, aunque el origen tenga una movilización de origen estatal, hemos que darle nuestro contenido propio en toda Euskal Herria y además de estar de acuerdo con los ejes principales, que son el rechazo frontal a la ONCE, que reiteradamente hemos hecho a lo largo de todos estos años, y en particular este año a las reválidas, que todavía no está claro ni siquiera cómo se van a establecer, queremos, y también a los recortes, que todavía no se han dado una vuelta a los recortes padecidos, queremos también reivindicar el derecho a un sistema propio, porque nunca una ley de ámbito estatal nos va a poder garantizar que responda a las necesidades e intereses, en este caso de Navarra. Mientras están realizando en diversos centros de Navarra concentraciones a la puerta de los centros, sabemos que no se nos puede decir que Mendoza, una y otra vez, y tanto el actual gobierno de Navarra, se ha manifestado en contra de la ONCE, pero si pensamos que es el momento para interpelarles, porque a pesar de estas declaraciones pomposas, es cierto que no han dado ni siquiera un mínimo paso para oponerse al establecimiento de esta ley, y han seguido paso por paso, es decir, incluso anticipándose al establecimiento del calendario marcado desde Madrid. Pues pensamos que toda la comunidad educativa debe hacer frente a la ONCE y avanzar hacia un sistema propio de educación. El gobierno de Navarra dice estar en contra de la ONCE, pero todavía no ha planteado medidas concretas, y desde aquí le emplazamos a que lo haga y a que avance hacia un sistema propio de educación. Hoy las aulas han amanecido vacías, decenas de miles de jóvenes hemos llenado las calles en todos los territorios del Estado contra las revalidas franquistas del Partido Popular. Unas revalidas que el gobierno en funciones del PP intenta imponernos de forma antidemocrática y que fueran aprobadas en pleno verano y a escondidas de toda la comunidad educativa. Dicen que son para mejorar la educación, pero ya estamos acostumbrados a sus mentiras. No nos engañan. Ya conocemos lo que son estas revalidas porque nuestros padres tuvieron que sufrirlas bajo la dictadura franquista. Nosotros somos los que sufriremos la exclusión del sistema educativo para que no podamos llegar a los estudios superiores. Y lo hacen por dos motivos muy concretos. El primero, que no quieren dedicar ni un céntimo de euros a la educación de las familias trabajadoras. Y el segundo, por el futuro que preparan para nosotros. Nos quieren sin información, desarmados. Para que el día de mañana tengamos que aceptar puestos de trabajo miserables explotados en la precariedad más extrema. Ese es el modelo social. Un modelo en el que un puñado de ricos y banqueros se hagan de oro a costa de arrebatar todo a la mayoría, la sanidad, la educación, el derecho a la libertad de expresión, todo. No podemos permitirlo. Se lo decimos muy claro, esto no ha hecho más que empezar. Hoy los centros de educación infantil y educación primaria también han amanecido vacíos gracias al llamamiento a la huelga que han hecho los padres. Muchas gracias a todos los padres que nos apoyan en esta lucha. También los profesores que han estado a nuestro lado apoyándonos, pero lamentablemente los sindicatos del profesorado suelen llamar a la huelga en algunos territorios. No hay ninguna justificación para esto. Es necesario que salgamos todos juntos a la lucha, como un solo hombre está hecho atrás las desválidas. Si el gobierno de PP no retrocede, no hay ninguna duda. El sindicato de estudiantes llamará a la movilización más masiva y más contundente y con más extensión todavía. Nos jugamos mucho y juntos podemos lograrlo. Compañero, la lucha sigue y la lucha sigue. Fuera Rebales y Franquistas y fuera la 11. ¡Sí se puede! PSOE, PP, la misma mierda es! PSOE, PP, la misma mierda es! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no nos representan! PSOE, PP, la misma mierda es! Se ha chocado. ¡Nuestra educación! ¡Nuestra decisión! ¡Nuestra educación!